Vean en este momento en qué condiciones estoy aquí. Estoy llevando una vida sacrificada. Una vida, una dura vida. Ahí vemos a Hugo. El gran Hugo. Mira el Hugo, mira. Ahí sí. Aquí estoy saliendo vía Cámara Canon del Peladito, directamente desde acá de Punta Arenas. Hotel Dreams. Estamos llevando la vía del Oso aquí. Aquí en este sector hay una zona bastante... Como hay sauna, hay una piscina de hidromasaje. Y está bastante atemperado en esta zona. La piscina esta tiene una agua templada. Y la que se ve allá... La que se ve allá tiene agua de hidromasaje, agua más diría calentita. Me gustaría mucho, mucho. Sería el sueño que la Chanchi pudiera acostarse ahí en una agüita así y hiciera masaje en su cuerpo. Ojalá algún día se pueda dar.